Es un gusto que nos acompañen, bienvenidos a CNDH Noticias. Al participar en la reunión del Buró de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GANRI, el Ombudsman Nacional propuso que se atienda de manera prioritaria las amenazas y represalias que enfrentan los defensores públicos y civiles de derechos humanos y que este sea un tema de primer orden en el programa anual de la Alianza para el 2018. En San José de Costa Rica, Luis Raúl González Pérez expresó su preocupación por el aumento de la violencia contra las mujeres y la necesidad de plantear una agenda estratégica al interior de la Alianza Global en coordinación con otras instancias internacionales, propuesta que fue respaldada por los participantes. En otros temas, la CNDH expresó su reconocimiento por la designación del Ombudsman de Chihuahua, José Luis Armendariz González, como coordinador general de la Red de Comunicadores de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO. Tras destacar sus aportaciones profesionales, el organismo nacional señaló que la experiencia del Ombudsman chihuahuense coadyuvará a generar una estrategia conjunta e integral de promoción de los derechos humanos en los países iberoamericanos, así como el intercambio de conocimientos especializados en comunicación y tecnologías de la información. Al participar en el Senado de la República en el lanzamiento de la campaña Soy Migrante Retorno, puesta en marcha por el gobierno federal, el presidente de la CNDH señaló que no existen precedentes del contexto de odio, racismo y xenofobia que enfrentan los con nacionales en Estados Unidos y que provienen desde las esferas institucionales de ese país. En este contexto, González Pérez informó que ya fue renovado el sitio web El plan es tener un plan para que las personas en contexto de migración conozcan los distintos programas de apoyo social que ofrece la institución. Hasta aquí las noticias, gracias por acompañarnos. Soy Nancy Ayón, recuerda que los derechos humanos siempre contigo.